¡Bien! ¡Loren! Y así fue como nuestro héroe se encontró enrolado en el cuerpo de voluntarios. Aquí voy a durar yo poco. Pero Lawrence Bowen III iba a necesitar ayuda. Tailandia. No es que no pueda ayudar a esa pobre gente, es que no quiero. ¡Nosotros! ¡Construir puente! ¡Tí laico! ¡Tí laico! ¿Qué les he dicho? Llevaos ese tronco y me acostaré con todos vosotros. ¿Sabes dónde estás? Sí, en las garras del poder de la estrellita. ¡Que haremos un lavado de cerebro! ¡Pierdes el tiempo, bocazas! ¡Nuestros enemigos son todos los aliados del imperialismo! El opio es dinero. El puente significa más clásico. El tiempo es dinero. Dijo usted que el opio era dinero. El dinero es dinero. ¿Quieres repetir que era tiempo? ¿Qué tal si te conviertes en mi guardaespaldas, eh? No es que me haga mucha falta, pero... ¡Uy! A mí nadie trata de matarme y se va de rositas. ¡Ahora verás! Ahí va. ¡Beth! Dios mío, te había visto en sueños medio desnuda y encadenada a la pared. Me he desilusionado un poco. Mejor o peor preparados, ahí están Tom Hanks, John Candy y Rita Wilson. ¡Vaya cuerpo de voluntarios! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!